¡Música! Muy buenas amigos y amigas del Jacobino y bienvenidos a este nuevo editorial. Continuamos los análisis electorales, que empezamos por el flanco derecho, hablando del Partido Popular y de Vox, y hoy vamos a seguir hablando de otras opciones políticas y electorales para el próximo 23 de julio. Vamos a hablar de Sumar. Lo primero que cabría decir sobre Sumar es que Sumar no es un partido político. No sabíamos bien lo que es. Sumar es una coalición, una confederación de urgencia en torno a una persona, la ministra de Trabajo y el Andadía, y es poco más que eso. Sumar no es un partido político, no es una organización, no tiene ningún tipo de organización, sino que aglutina una serie de partidos políticos y parece más bien una confluencia de intereses. De intereses de urgencia, de intereses partidistas, de intereses personales. Y ya sabemos cuando la política también evoluciona hacia el desprezo absoluto, hacia las organizaciones colectivas, hacia la organización colectiva, hacia la acción colectiva, y es más bien sustituida por aventuras de carácter individual. Es una cuestión que no solo es un tema de forma, sino que alude a una forma y a un fondo de hacer política, a un tipo de política, una política que más bien entronca con el individualismo, con la sociedad del espectáculo, de la política más narcisista, más individual, en el que las caras y los nombres y el cambio de siglas y de cromos va por encima de la estructura, de las ideas, de la organización y del proyecto. Da la sensación eso, ¿no? Se han hecho muchísimas críticas a Podemos, a Unidas Podemos, nosotros no somos sospechosos precisamente a la hora de tener simpatías o nostalgias por Podemos, pero parece lógico que alguno se pueda sentir molesto e incluso indignado cuando se dice que los errores del antiguo ciclo político se solventan apartando tres o cuatro personas, como si tres o cuatro personas fueran las responsables de lo que se ha venido haciendo durante todo este tiempo. No parece justo y no parece sobre todo serio. Un gobierno es un órgano colegiado. Y en un gobierno de coalición hay responsabilidades por parte de todos, también del Partido Socialista, del que hablaremos en su momento, y también de ministros y de ministras como Yolanda Díaz, que estaban en ese gobierno y que alguna relación han tenido con ese espacio político, ¿no? Presentarse ahora con una suerte de nuevo adanismo, como si nada hubiera tenido que ver su trayectoria política con lo de antes, no parece serio. Pero no me quiero entretener demasiado ahí, ¿no? Porque esto viene a ahondar en una forma de hacer política muy consolidada desde el 15M y desde luego tiene que ver con una descomposición de las fórmulas clásicas de organización, que tenía muchos problemas, pero que sin embargo, al calor de esta nueva política, pues muchas veces esos problemas se han exacerbado, ¿no? Problemas de caudillismo, problemas de falta de fiscalización y de control interno dentro de los partidos políticos, todo esto que la visión más adanista de la política venía a barrer con todo lo antiguo, en lo antiguo había muchas cosas malas, ¿no? Pero muchas veces lo que son servidos para entronizar en las formas más populistas a determinadas personas que por la supuesta interlocución directa con las bases no tienen ningún mecanismo intermedio de fiscalización y de control y por tanto las dinámicas son perversas, ¿no? O sea, adhiere uno a una camarilla o no hay ninguna posibilidad. Más allá de esto, vamos al contenido programático. Lo mejor de Yolanda Díaz que nos suena en el Ministerio de Trabajo ha sido, desde luego, recuperar, al menos para el debate público, el eje trabajo, ¿no? La centralidad del trabajo. El trabajo tenía algo que ver con la izquierda, con una izquierda que analizaba de forma prioritaria el conflicto capital-trabajo y el pacto capital-trabajo de posguerra en base o con base en el cual se articula el Estado social. El Estado social, el Estado de bienestar, tiene unos parámetros históricos muy concretos. No surge de la nada, sino surge de un contexto de destrucción europea y de necesidad de reconstrucción. Surge en un contexto de mundo bipolar y se cimenta en la necesidad de bloquear, a través de una serie de derechos sociales, económicos y laborales de la clase trabajadora del mundo occidental, bloquear las posibilidades revolucionarias, las posibilidades de que prendiese la mecha revolucionaria, la mecha de la ruptura con el sistema capitalista. De tal manera que la conjunción entre una economía keynesiana que regula el capitalismo y que se puede realizar en un contexto de economías más bien cerradas, la producción fordista, los viejos Estados-naciones industrializados, con un proceso productivo controlado dentro de ese marco nacional, la conjunción tanto de keynesianismo como de fordismo, como de un movimiento obrero muy organizado, pues genera una serie indudable de conquistas. No responde a un proyecto muy predeterminado, el estado de bienestar más bien es una suma de retales de algunas victorias del programa histórico de las izquierdas, muchas de las cuestiones que tienen que ver no solo con los derechos sociales y económicos, sino con los derechos laborales, que también, desde luego, tienen que ver con la lucha sindical, con la lucha obrera, no son concesiones dadivosas de nadie, sino que son conquistas. Pero es que el sufragio universal o los propios derechos civiles son también inentendibles sin la articulación social de grandes movimientos sociales para conquistar sus derechos. Es decir, nunca son concesiones ni de un rey, ni de la monarquía, ni del clero, ni de un estado que en un momento determinado evoluciona naturalmente. No son evoluciones naturales del curso de la historia, sino son producto de disrupciones fuertes, de luchas muy importantes. Da la sensación de que esa centralidad del mundo del trabajo volvía, al menos retóricamente, a la mesa del debate, de la mano de un nuevo laborismo, que no era el nuevo laborismo de Blair, esperábamos que no era el nuevo laborismo de Blair, que ya sabéis que es el socioliberalismo, la asunción de toda la ingeniería social o antisocial tacheriana, eso fue Blair, y eso fueron otros, como el ahora tan alabado José Luis Rodríguez Zapatero, la tercera vía, tan fracasada, por cierto, ahora que se dice que la sociedad democrática clásica es imposible de implementar, habría que recordar que la tercera vía socioliberal ha fracasado también absolutamente, o mucho más, porque no ha perdurado, más allá de suponer una alfombra roja a todas las fuerzas de caribe neoliberal, pero no ha aportado nada sustancialmente distinto al desmantelamiento de la izquierda, eso lo reconoció la propia tacha. Con Yolanda Díaz, de alguna manera, volvía al debate, después del aluvión identitario, después de la sobredosis identitaria, después del colocón identitario, de hablar todo el rato de sentimientos y de particularismo, que luego hablaremos, de ejes postmateriales, de batallas culturales, de leyes absolutamente identitarias, con efectos perversos y antiigualitarios, al menos volvía a hablarse de trabajo como elemento vertebrador, de una manera que parecía confrontar con el paradigma neoliberal de trabajo, que es en el que estamos hoy, en la uberización. El trabajo se descompone, el trabajo ya no son plantas de trabajo con organización sindical, ya no es organización obrera, el trabajo es deslocalización productiva, hoy es deslocalización productiva, hoy es desmantelamiento de la industria, hoy es deslocalización de las fábricas, hoy es competencia en una economía abierta, que, digámoslo claro, una economía abierta tiene muchísimos problemas, y esto no es la vindicación de ninguna tribu identitaria, esto es precisamente solucionar las enormes desigualdades que hay en el mundo, que si no las solucionamos con seriedad y desde el socialismo, aparecerá la reacción nacional identitaria para replegarnos en la tribu. El trabajo en la configuración fundamentalista de mercado libre, que no es una impugnación del mercado a toda costa, sino es en el fundamentalismo del mercado libre, de Thatcher, de Reagan, de la escuela del consenso de Washington, de la escuela austríaca, de la escuela de Chicago, de todos estos economistas que planteaban que hay que regular los mercados de trabajo, porque había que competir básicamente en salarios y precios, esto se ve claramente cuando nos insertamos en la unión monetaria, y cuando no tenemos el control de nuestra moneda, una forma de ser competitivos externamente, es ya no devaluar la moneda sobre la cual no tenemos control, sino devaluar los salarios, y devaluar los salarios es degradar las condiciones salariales de los trabajadores, esto es claro, y este es el paradigma neoliberal que se impone, el paradigma que se impone cuando Solchaga dice no hay mejor política industrial que la inexistencia de la misma, no hay otras reformas laborales que las que llevan a la huelga del 88, no hay otro camino que el de introducir contratos formativos para precarizar el trabajo, introducir el contrato por obra y servicio para precarizar el trabajo, validando una contratación temporal cuya causa no se controla, y eso es una autopista para el fraude laboral, y hoy además todas esas recetas y todas esas reformas de la regulación del mercado laboral, de competencia vía salarios, vía fraude, vía abusos laborales, se magnifica porque entra dentro de una dimensión internacional, de una dimensión global, de una dimensión de una economía transnacional y de un poder político fragmentario o reducido o incapaz de conformarse estructuras políticas también supranacionales que digan, oiga, vamos a jugar con un marco democrático mínimamente, la economía no puede ser una esfera ajena al control democrático de la misma, que es lo que hoy es, ¿no? Entonces parecía que al menos volvía a hablarse de trabajo en un sentido no tan neoliberal. Al final, de la propaganda a los hechos hay un trecho muy importante, ¿no? Lo hemos criticado y no por quedar bien ni por marcarnos el tanto, sino porque es nuestra responsabilidad como organización de izquierdas. Y lo digo desde una izquierda que es materialista, que es socialista, que es igualitaria, que tiene una vocación transformadora y que no se dedica a hacer el friki o el ganso o comprar marcos de la extrema derecha o unirse a las batallas culturales para decir chorradas y competir, ¿no? Con la derecha identitaria excluyente segregacionista en haber a quién tiene la tontería más larga, ¿no? No, no. Se trata de criticar las políticas insuficientes de este gobierno porque han sido profundamente frustrantes, profundamente frustrantes. Cuando decimos que la negociación colectiva sectorial su prioridad no se ha recuperado del todo es que es la realidad. Cuando decimos que tenemos un problema con los fijos discontinuos o con los contratos eventuales por circunstancias de la producción es que algo se de la materia porque defiendan a muchos trabajadores precarios vapuleados por condiciones laborales y que, sinceramente, decir que esta reforma laboral ha cambiado radicalmente sus vidas a mejor es mentir. Que, lógicamente, se han hecho algunos parches positivos como la subida de salario mínimo que ha afectado a algunos trabajadores porque los convenios colectivos estaban tan bajos, tan precarios, tan ridículos salarialmente y en otros aspectos tan precarizados que ha sido una buena medida indudablemente, indudablemente, frente a los armistas y gurús de la economía que decían que eso iba a suponer tanto como controlar el precio o topar el precio de las mascarillas que iba a suponer el derrumbe de la economía y, bueno, ya sabemos lo que ha sido de las predicciones de esos chamanes. Pero se ha hecho poco, no se ha tocado el despido o las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y eso va a perseguir siempre a sumar. Por tanto, una de las cuestiones que nosotros criticamos de sumar es la inconcreción de ese programa supuestamente laboral de centralidad del trabajo de vuelta a los ejes materiales que ha quedado completamente difuminado, si no arrumbado del todo, completamente difuminado porque no sabemos bien si esa centralidad del trabajo es retórica o es real, parece más bien retórica. No nos queremos que haya una voluntad clara de poner el trabajo en el centro y significar o resignificar el trabajo en el sentido de no abaratamiento de costes laborales. El trabajo no puede equivaler a costes laborales. Tiene que incorporar unos valores y unas implicaciones muy distintas porque si no estamos dentro del marco neoliberal y del marco del fundamentalismo de mercado. El trabajo no puede ser un trabajo precarizado, uberizado, repleto de contratos mercantiles con una inspección de trabajo en huelga en pie de guerra porque seguimos sin medios para controlar el fraude laboral, porque seguimos con unas leyes muy liberales, unas leyes tan liberales como que las ha apoyado la COE, como que el Partido Popular ahora dice que las va a respetar, pero es lógico. En su momento lo dijimos, yo se lo pregunté a un diputado de UPN, ¿ustedes qué motivos de fondo tienen para votar en contra de esta ley? Y dijeron, no, el apoyo de Bildu, yo, bueno, el apoyo de Bildu, si a mí Bildu me produce un rechazo brutal, pero el problema es, ¿qué motivos de fondo tienen ustedes? Si Aznar o Rajoy o la COE, están estado cómodos con esta reforma laboral porque saben que ha blindado muchos de los elementos precarizadores, muchos de los elementos precarizadores. Se ha hecho también una geografía de los artes, los artes han sido bonificaciones en las cuotas de la seguridad social a las empresas y ha habido fraude también en los artes. No decimos desde el Jacobino que transitoriamente no hicieran falta los artes, pero que no olvidemos que los artes no son un proyecto revolucionario, ni un proyecto ni siquiera reformista, social, redistributivo. Los artes tienen grandes grietas y una cara ve oscura muy importante. Los artes fueron respiración asistida a los trabajadores y a las empresas, precisamente porque tenemos un tejido empresarial repleto de autónomos, de microempresas, de pequeñas empresas que necesitan respiración asistida del Estado y ni siquiera la prohibición posterior del despido se implementó o se garantizó. Lo que hay que explicar es que el paradigma de competencia no puede ser ese. Esta gente de sumar nos dice que el paradigma de competencia tiene que ser también no el de la devaluación salarial, sino el de la reindustrialización verde y la transformación digital. Y que en el ínterim la herencia universal. La herencia universal es otra propuesta que si no se fundamenta bien, a mí no me convence, especialmente, una propuesta que no tiene originalmente nada de socialista, en la mano de Thomas Paine y ya en una época remota, luego trabajada por Thomas Piketty de una manera bastante distinta y con unas cantidades mucho mayores a 20.000 euros. El problema es que esas medidas, como la renta básica universal, que es una medida más sólida y más seria, hay que explicar muy bien el fundamento, la financiación, el carácter universal, porque, lógicamente, a mucha gente le escama que con independencia de la renta vayas a percibir la misma cantidad. está clara la fundamentación republicana detrás de la renta básica universal de poder tener voz para decidir en el mercado, para efectivamente que la libertad sea algo más que una cuestión formal, para que nadie tenga que ser súbdito de su origen, para que nadie tenga que estar sometido a la tiranía de los orígenes, pero el problema de estas medidas es que también se han defendido desde una óptica liberal si no van aparejadas a cuestiones estructurales previas, previas a esta, que son, por ejemplo, qué se puede hacer con ese dinero hoy, con 20.000 euros. Es que, ¿qué se puede hacer? Tenemos un parque público de vivienda irrisorio, tenemos unos servicios públicos muy recortados, muy degradados, tenemos una red ferroviaria, lo comento con mis compañeros muchas veces, en el cercanías, en el metro, los que lo utilizamos a diario lo sabemos, igual hay gente que no lo utiliza y que vive en otro mundo de otra dimensión, con una periodicidad de trenes cada vez más jorobada, con una dificultad para llegar a los sitios, con unas listas de espera enormes en los ambulatorios, tenemos un estado social que no es el estado social esplendoroso, es un estado social degradado. Entonces, da la sensación de que estas medidas, supuestamente poslaboristas, posestado de bienestar, poscentralidad del trabajo, no van a ir acompañadas en ningún caso de enfrentarnos a las situaciones estructurales de mayor dificultad en el sentido de que tenemos unos servicios públicos degradados, en el sentido de que no tenemos resuelto el problema de la vivienda, desde luego no el problema resuelto de los sectores estratégicos ni del modelo productivo. Entonces, ese dinero, cuando se dice que es para emprender cada uno el proyecto personal, puede tener una justificación más bien individualista, más bien liberal, más bien propia de un progresismo liberal que de repente y de nuevo se olvida del trabajo, se olvida de las situaciones de precariedad, se olvida de las cuestiones estructurales y simplemente quiere darle un barniz de pintura al edificio que se cae. Y el barniz de pintura puede ser que sea necesario, yo creo que la herencia universal no es la buena medida, pero una renta básica universal en un momento determinado puede tener un sentido para que el ciudadano, en tanto que ciudadano, tenga una voz para desarrollar su vida de una manera alejada a tiranía de los orígenes y pueda decir que no a un puesto de trabajo, pueda tener una capacidad de negociación, pero eso se consigue no solo con este tipo de medidas, se consigue necesariamente metiendo mano a los problemas estructurales que tiene nuestro mercado de trabajo, nuestro modelo productivo, nuestra falta de industria, nuestra falta de un parque de vivienda pública en alquiler y en alquiler al 100% y no enajenable, eso es una manera de intervenir activamente el mercado de la vivienda de una manera inteligente y eso requiere inversión pública y hablamos de educación y hablamos de sanidad y hablamos de dependencia y por tanto me preocupa que estas medidas tengan más bien una fundamentación del progresismo liberal, del si quieres puedes, de que cada individuo con esta asignación podrá hacer lo que quiera sin tocar las grietas de un edificio que se descompone y se derruye. Entonces no habrá ni libertad material ni habrá lucha contra la tiranía de los orígenes, no habrá sino más bien aceptación a crítica de un sistema económico injusto. De la misma manera las cuestiones climáticas son muy importantes pero las abordamos desde un punto de vista estructural y hablamos de la producción, del control democrático de la producción, nuestro compañero Rafa Rodríguez Prieto muchas veces hablaba de la producción socialmente útil, de ver lo que necesita la sociedad, de llevar a cabo una planificación democrática también no sólo con el mercado sino también desde las instituciones públicas para ver qué necesitamos y nosotros no necesitamos competir en salarios bajos, en una economía con muy poco valor añadido, en la turistificación masiva, en la terciarización total de nuestra economía, eso necesita unos criterios de bien común que han desaparecido, eso necesita dar una batalla europea para una Europa democrática no una Europa simétrica, una Europa con presupuesto no una Europa con fondos condicionados a recortes, una Europa en la que se hable de unión fiscal y presupuestaria en serio donde no haya parísos fiscales, eso es muy importante también para hablar de la cuestión climática, no se puede decir que la cuestión climática es una responsabilidad individual porque de nuevo me parece que volvemos al fundamento que he escuchado con la herencia universal, responsabilidades individuales no responsabilidades estructurales, para que los pobres puedan opositar, oiga, para que los pobres puedan opositar tiene que haber un sistema de becas públicas financiado por el Estado, es decir, no nos digan que esa asignación significa un parche o va a suponer un parche para ocultar la dejación de funciones de un Estado social que no es social, porque entonces también podríamos decir que esa asignación universal va a solventar el problema de la asistencia jurídica gratuita o del turno de oficio o de la precariedad de los abogados del turno de oficio o de la falta de inversión en vivienda, como digo, o las listas de espera de sanidad, oiga, no, es que hay cuestiones estructurales y luego sí, si uno cree que transitoriamente o que vamos a hacer una transformación de modelo productivo guiada con criterios de utilidad social y no con criterios de utilidad privada y de interés crematístico de unos pocos, entonces sí, uno puede hacer ese tipo de propuestas, incluso con una fundamentación republicana muy bonita para hablar de la no dominación y para hablar de la voz igual de todos en el ágora y en la ciudad y en la polis, eso me puede parecer muy bien, pero no para ocultar los problemas estructurales, con el tema del apoyo de los partidos verdes a sumar, estamos con lo mismo, me preocupa que se dé una lectura liberal, progresista pero liberal en el fondo y no socialista, y hablo de liberal en lo económico incluso en el liberal en lo político, que liberal en lo político pues en las republicanas no se puede encontrar como ahí, pero el problema de los partidos verdes es que están planteando subida de impuestos medioambientales cuando lo que necesita España no es fiscalía regresiva, no es peaje regresivo o no es, en fin, no es una especie de lectura de nuevo individual a problemas estructurales, sino hay que abordar los cambios climáticos y la sostenibilidad del medioambiente haciendo de verdad políticas de reequilibrio económico y de recomposición de un pacto capital de trabajo roto. Si no nos ubicamos en ese parámetro de entender que lo que no es sostenible es un sistema económico que produce y observando las necesidades básicas de millones de personas nos estaremos confundiendo absolutamente. Y para pagar todas esas propuestas o para sostener el Estado Social o para financiar todo esto hay que hablar claro de subida, de la tributación de las rentas del capital, de reconfiguración del IRPF para tener un impuesto general que grave la riqueza y no un impuesto dual como propone el jacobino en solitario porque no lo proponen ni sumar ni absolutamente ninguno de sus socios necesitamos un impuesto general necesitamos un impuesto de patrimonio necesitamos un impuesto de sucesiones y donaciones necesitamos un impuesto de sociedades necesitamos una unificación fiscal una unión fiscal en Europa y necesitamos un Estado unitario integral fuerte sólido y no centrifugado para llevar a cabo todas estas políticas sociales y aquí viene una cosa también importante sumar es una suma confederal es una suma nacionalista es una suma identitaria es una suma particularista es una suma de la desigualdad si uno no tiene instrumentos políticos fuertes y robustos para llevar a cabo políticas sociales entonces la herencia universal se convertirá en herencia confederal porque unos señores levantarán una frontera para que 20 kilómetros al sur los conciudadanos de otra comunidad autónoma dejen de ser ciudadanos de pleno derecho en su comunidad limítrofe y entonces no habrá ni herencias ni rentas básicas universales ni impuestos progresivos porque para tener un impuesto de sucesiones progresivo tenemos que tener un impuesto de sucesiones común para tener un impuesto a las grandes fortunas o al patrimonio lo que tenemos que hacer es que no ocurra lo que propone el partido popular que es transferir esos impuestos a las comunidades autónomas su capacidad normativa porque saben que es la mejor vía para privatizar el espacio público y para derogar cualquier contrato de progresividad fiscal pero ¿qué están planteando los socios de su mar? quien vote a su mar en Aragón está votando a la chunta y quien vote a su mar en las Islas Baleares está votando a Aramés y eso significa que está votando directamente políticas reaccionarias pero abiertamente reaccionarias lo decía en un artículo recientemente publicado en el mundo esto es lo que planteaba Aramés un marco de relaciones con el Estado basado en la bilateralidad en la soberanía fiscal competencias exclusivas en puertos aeropuertos mercado laboral mercado laboral imaginaros que sale adelante esta propuesta de Aramés es decir de sumar soberanía fiscal competencias exclusivas en materia laboral y gana a la derecha y establece un salario mínimo interprofesional diferente de 500 euros como tienes soberanía y tienes ámbito de decisión confederal en tu comunidad autónoma nos tenemos que comer el salario mínimo truncado a la mitad claro esto es lo que defienden los socios no socios la marca de esa opción a la izquierda del PSOE que está defendiendo ideas confederales reaccionarias de descomposición del Estado de derecho a decidir es decir de derecho a que no decidamos todos es decir de privatización del espacio público es decir de extranjerización de millones de personas es decir de cooptación del mercado laboral porque unos señores quieren meter barreras lingüísticas lo que están haciendo es priorizar de nuevo la agenda nacional identitaria a la agenda social igualitaria y de la misma manera cuando se rompe la vocación universalista la vocación igualitaria por eso hemos tenido en el Consejo de Ministros personas que han legislado barbaridades contra la igualdad contra un feminismo de carácter universalista igualitario que quiere completar de verdad el ideal de ciudadanía pero siempre con un criterio igualitario no con un criterio separatista segregacionista de guetos y el identitarismo ahora nos quiere plantear sumar una suerte de identitarismo soft en el que todos son muy amables y en el que el identitarismo está abierto pero el identitarismo que les representa bien tiene que ver con la quiebra de los valores universales con la quiebra de la lucha contra las opresiones en torno al sexo pero también la quiebra particularista o relativista contra la expansión de derechos civiles más allá de nuestras fronteras con esa vocación internacionalista con esa vocación solidaria entonces claro plantear que el identitarismo que el nacionalismo que el confederalismo pueden ser condimentos de un programa de lo común es mentir no hay programa de lo común en esa suma bizarra de partidillos que defienden su agenda particular no hay un proyecto de país y por tanto no hay un proyecto de país socialista y no hay un proyecto de país igualitario y no puede haber un proyecto coherente ni puede estar en el centro del trabajo ni se puede luchar contra la precariedad ni se puede hablar de sectores estratégicos y de subordinación de esos sectores estratégicos al interés público ni se puede introducir criterios como el bien común en la economía o la utilidad social ni se puede redistribuir la riqueza poniendo un impuesto de patrimonio común o un impuesto de sucesiones y donaciones común y cerrando la brecha esa libre circulación de capitales europea porque tampoco se puede sostener esa reforma integrada democrática igualitaria verdaderamente con un demos si vamos a un demos supranacional pues habrá que acabar con los países fiscales pero también internamente en España habrá que acabar con las grietas confederales por las que se va la redistribución porque esas grietas confederales son las que impiden que tengamos unos servicios públicos de calidad porque a los recortes sociales se unen los recortes cantonales los recortes territoriales no es un capricho por tanto claro decir que sumar es una opción pues es validar todo un engrudo identitario que ha puesto en pie de guerra al feminismo que ha puesto en pie de guerra a los universalistas a los socialistas igualitarios a los que queremos en el liderazgo de ciudadanía a los que queremos en el trabajo también y en las luchas sindicales pero a los que sabemos que la izquierda no puede tener nada que ver con las agendas particulares con el que hay de lo mío incesante y constante con la quiebra cantonal de la igualdad con la tribalización del espacio público con la defensa de los territorios forales de la foralidad del derecho de autodeterminación incluso las mejores banderas de sumar la defensa del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui luego emponzoñada con la introducción también contradictoria porque todo es contradictorio de un señor que parece que tiene más claro que en Cataluña se conculcan derechos no por parte de los reaccionarios secesionistas esos no han conculcado derechos se conculcan derechos fundamentales todos los días de buena parte de la población catalana a la que quieren segregar pero eso no él está más bien en la en entender que Cataluña tiene que o el País Vasco que son dos regiones ultra ricas tienen que decidir a la carta si quieren redistribuir o no en cambio este señor le da muy favorable parece ser a a no llamar dictadura a marruecos porque es una cosoberanía de no sé del rey y del pueblo en fin estas barbaridades cuando uno no tiene un proyecto unitario un proyecto claro un proyecto inequívoco un proyecto de izquierdas un proyecto también de país un proyecto para España para el conjunto de España un proyecto que no persiga la tiranía del código postal en Madrid pero la grande y la expanda y la cultive fuera de Madrid un proyecto que no puede ser un proyecto creíble y un proyecto igualitario con el PNV de Madrid con Anamés con la Chunta con los nacionalistas de un sitio y de otro con los cantonalistas con los cultivadores del terruño todas estas fuerzas forman parte de la tradición carlistona que es una tradición que no tiene nada que ver con el socialismo ni con el sindicalismo de clase ni con la izquierda transformadora ni con la igualdad ni con la solidaridad ni con la fraternidad ni con el laifismo ni con el universalismo ni con el internacionalismo obrero ni con los principios de la revolución ilustrada ni con el ideal de ciudadanía ni con el marxismo son negaciones todas ellas de todos esos componentes emancipatorios son bloqueos a la emancipación son escollos a un horizonte de emancipación son condimentos de un engrudo reaccionario absolutamente nosotros no podemos validar ni defender un proyecto que no tuvo interés en escucharnos pero eso es lo de menos el problema es que no tiene interés en escuchar las ideas igualitarias lo que digamos nosotros es lo de menos no pasa nada el problema es el interés que se tiene para comprometerse con la igualdad con la solidaridad las excusas siempre son las mismas las dijo Duval en su momento si hacemos esto si hacemos esto explota España porque aumenta el secesionismo bueno lleva aumentando el secesionismo el particularismo la insolidaridad la quiebra de la redistribución la degradación de los servicios públicos las privatizaciones por un lado y por otro lleváis allanándole el terreno con esta España confederal a Ayuso a sus políticas a las políticas del Partido Popular en Madrid y es lógico que ellos hagan esas políticas es muy lógico tiene mucho sentido que ellos hagan esas políticas porque están en su razón de ser están en su razón de ser neoliberal en el liberalismo lo explicó en su momento con Mises Rothbard otros autores desde luego toda la escuela austriaca Escuela de Las Vegas Hans Hermann Hoppe autores que han hablado de la degradación la atomización del poder político como referencia a Luxemburgo ese es el modelo de Estado la balcanización del poder político la desegregación del poder político para que sea un poder cooptado controlado y subordinado a los poderes económicos y financieros es por eso porque se optó por una asimetría fiscal en Europa para que la libre circulación de capitales gobernase a la política para que la libre circulación de capitales gobernase a la democracia para que la libre circulación de capitales gobernase a los derechos de ciudadanía necesitamos integración política fiscal y presupuestaria en Europa y la necesitamos en España con un Estado unitario fuerte no centrifugado un Estado profundamente social que no puede ser un Estado cantonal entonces los principios no se miden al peso y la complicidad con el nacionalismo identitario con el cantonalismo con el confederalismo lo que ha hecho es sepultar un proyecto de izquierdas y esto es más de lo mismo esto es más de lo mismo aderezos progresistas liberales aderezos populistas y seguir en la línea identitaria particularista de descomposición del poder político del Estado y por tanto de la unidad de redistribución y de justicia eso es sumar no otra cosa eso es sumar no otra cosa y por tanto lógicamente no va a ser la solución a los graves problemas sociales económicos y de igualdad y de ciudadanía que tiene España para nosotros lógicamente